El Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Cuya misión es producir perros de alta calidad genética para el cumplimiento de las misiones de nuestro Instituto Armado Actualmente se producen dos razas, el pastor belga malinois y el pastor alemán Cuando son separados de la madre, los cachorros son trasladados al área de destete En esta área van a iniciar con su socialización, así como una serie de estímulos como son ruidos, texturas Y la convivencia con otros animales, así como con el ser humano Todo esto va encaminado a que el cachorro en su etapa adulta no tenga miedos Tanto a ruidos fuertes, vehículos y sea asociable con el humano Nos encontramos en la sección de atención médico-veterinaria y control canino Nuestra función es aquí, es cuidar el bienestar y salud de nuestros perros En esta área, unos días antes de la fecha probable de parto Tomamos una placa radiográfica para saber cuántos cachorros vamos a tener En el área de quirófano de este centro de producción canina Tenemos instrumental quirúrgico para apoyar en una cirugía Un monitor de signos vitales que nos apoya para ir controlando al paciente Encontramos con anestesia inhalada Un succionador y un oxigenador Todo este equipo nos ayuda mucho para realizar cualquier tipo de cirugía o alguna emergencia El beneficio es obtener cachorros de alta calidad genética ya que se conocen sus orígenes Es así como el centro de producción canina provee de cachorros de alta calidad genética A las unidades del ejército y fuerza de mexicanos Con la finalidad de ser empleados en las actividades que beneficien a la población civil